Yo, Santa Fe, desde Monterrey, con el Davo, ajá Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me engañe Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar paseándome, estoy tranquilizándome Afuera están buscándome, de estilo estoy pasándome Mi equipo está chingándole, mis locos atorándole Sigo caminándole, el veneno voy soltándole Contagiándolo, mi flow tirándolo, siéntelo Escribiéndolo, estoy cantándolo, reviéntelo Por México radican, los guachos no se ubican Mi freestyle le salpica, toda mi flota brinca El llamado de emergencia, dígame por qué se agacha Yo vine a hacer la gacha, con mi no le doy revancha Pa' la derecha la bacha, bajo el efecto me guacha La poli sabe que mi clica se junta en la cancha Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle En el estudio atizándome, dos perritas pisándome Ya no me asombra ver que hay varios cabrones tirándome Ropa nueva comprándome, fotos que andan tomándome No tengo la culpa de que tu vieja ande mirándome De Tim Mardin, de Dopingwe Si escuchaste una buena rima, ahora sabes quién fue Es el dabo con el ángel, quesada de Santa Fe De su nube los bajé, de ningún cabrón me dejé Y el malvibroso se aleje, yo ando buscándome el F Tengo un par de asociados y también soy mi propio jefe Nunca me ves que me queje, a mí el de arriba me protege Soy el favorito de todo el pueblo igual que el peje Me hice un pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Yo, los de alzada camarada Ángel Quesada loco México en la casa Ángel Quesada en el micrófono Santa Fe clan Con el dabo MC Dabo Yo, Monterrey Guanajuato Arian Music Como en los viejos tiempos Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Arian Music Prt, ya